En San Sebastián de Palmitas, en San Cristóbal, inicia la construcción del plan de desarrollo de la actual administración. Con el objetivo de incluir las propuestas de los ciudadanos, se realizarán 21 talleres territoriales con la comunidad. Bateo Baos, usted se encuentra en el corregimiento de Palmitas y tiene todos los detalles. Buenas tardes. Laura, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo me encuentro en la institución educativa Héctor Rogelio Montoya, en el corregimiento San Sebastián de Palmitas, donde hoy inició el primer encuentro territorial de los 21 en total que se realizarán en Medellín para la construcción de lo que será el plan de desarrollo 2020-2023. Pues cerca de 100 habitantes de este corregimiento llegaron hasta el colegio para participar con toda la comunidad, funcionarios, secretarios de las diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín, incluso concejales de la ciudad, para construir el plan Medellín Futuro, pues que sea precisamente el secretario de participación, Juan Pablo Ramírez, secretario, bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿De qué se trata estos encuentros? ¿Cómo se va a construir lo que será el plan de desarrollo en Medellín? Buenas tardes, Mateo, a toda la ciudadanía, un saludo. Bueno, vamos a salir a las comunas, el reto que nos ha puesto el señor alcalde Daniel Quintero es construir el plan de desarrollo más participativo en la historia de la ciudad. Como usted bien lo señalaba, serán 21 encuentros, 16 comunas, 5 corregimientos, bajo una metodología muy participativa, son unos encuentros en los que tenemos unas mesas de discusión y luego unas plenarias donde se socializan las principales necesidades de la comunidad enmarcadas en sus planes de desarrollo local. Secretario, ¿cuánto va a tardar la construcción de este plan de desarrollo y qué va a pasar? Después se va a presentar al consejo, ¿en cuánto tiempo? En esta primera etapa entonces, y mientras hacemos los talleres, nos va a estar acompañando las dos universidades públicas más importantes de nuestra ciudad, la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Ellos pondrán todo el aporte académico para que este plan de desarrollo sea sumamente técnico y bien construido. Eso irá hasta el 28 de febrero. El 28 de febrero debe ser entregado el plan de desarrollo al Consejo Territorial de Planeación CTP. Ellos tienen un mes hasta el 28 de marzo para estudiar ese plan de desarrollo y hacer observaciones y recomendaciones. Y el alcalde o nosotros como administración tenemos otro mes adicional para hacer ajustes. Estamos hablando ya del 28 de abril, fecha en la cual debe ser radicada ante el Consejo Municipal para que ellos, por tardar el 28 de mayo, estén dando su aprobación a este, el que será el plan de desarrollo municipal Medellín Futuro. Muchas gracias, secretario Juan Pablo Ramírez. Pues aquí la jornada en San Sebastián de Palmitas irá hasta cerca de la 1, 2 de la tarde. Luego la jornada se trasladará al Corregimiento San Cristóbal, institución educativa San Cristóbal, donde se realizará el segundo encuentro territorial para la construcción de este plan de desarrollo. Cerca de 100 habitantes del Corregimiento San Sebastián de Palmitas asistieron a este primer encuentro para el plan de desarrollo 2020-2023. Cerca de 100 habitantes del Corregimiento San Cristóbal.